Pastora Kirstis Brown, venga por favor Esa es la hermana que Dios ha puesto en Holanda En Holanda Así que venga, ministre al Señor Y al pueblo de Dios Gloria a Jesús, que Dios le bendiga Ay, si amén estuvo como flojo, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga más Es un privilegio para mí en esta noche poder estar aquí Con ustedes, los músicos por favor, el pianista Solo si puede por favor acompañarme Bueno, mi nombre es la pastora Kirstis Brown Estoy en la ciudad de Holanda, Amsterdam Pastoreando por la misericordia del Señor, amén Y para mí de verdad que es un gozo De poder ver lo que Dios va a hacer en esta noche ¿Cuánto creen que Dios va a hacer algo en esta noche? ¿Cuánto creen de que Dios va a hablar en esta noche? ¿Cuánto creen de que Dios va a restaurar en esta noche? Amén, así que yo quiero que rapidito Usted busque en su Biblia El pastor me va a estar ayudando Pastor o diácono de la congregación Con lo que es la lectura de la palabra Y vamos a estar buscando en el libro de Segunda de Samuel Vamos a buscarlo por aquí Gloria al Señor Dios bendiga ese grupo de guerreras Que me dicen que estuvieron orando Hoy por lo que Dios iba a hacer en este día Ok, esto está en Segunda de Samuel 9 Capítulo 9 Versículo 1 Hasta el 3 Gloria a Dios Si me pueden por favor Esta agua me pertenece a mí Gloria a Dios Dijo David ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia Por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo Eres tú Siba Y él respondió Tu siervo El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí Está en casa de Maquir Hijo de Amiel En Lodebar Entonces envió el rey a David Y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel De Lodebar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí Tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo Misericordia Por amor de Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras de Saúl Tu padre Y tú comerás Siempre A mi mesa Y él Inclinándose Dijo ¿Quién es Tu siervo Para que mires A un perro Muerto Como yo? Amén Hasta ahí está bien ¿Sí? Yo quiero que tú te pongas Sobre tus pies Vamos a adorar unos minutos Gloria a Dios ¿Puedo sentirme en casa En este lugar? De verdad ¿Puedo sentirme en casa acá? Ok Trae aquí el cielo Yo puedo iniciar Pero mi voz no está ¿Puedo iniciar así? A lo ¿Sí? Vamos Levanta tus manos Vamos a repetirlo Yo no me la sé bien Pero vamos a hacerlo Como yo sé ¿No verdad? Vamos a decirle Que no indudne con su gloria En este día Dígale Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Dile Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escucha aquí el cielo Se escuchan sus voces Sonidos de tu gloria Sonidos de tu gloria Múestranos de tu gloria Múestranos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Enúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Dile Señor inúndanos de tu gloria Vamos sin la música Dile trae aquí el cielo Tal vez tú estás afónico de la carganta Pero dile Señor trae aquí el cielo Yo quiero ver algo en esta noche Trae aquí el cielo a este lugar Yo quiero ver algo diferente Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Enúndanos de tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo tú conoces La necesidad de tu pueblo Espíritu Santo que tú hables Conforme a la necesidad de este lugar Aquí está tu hija dispuesta Que tú la uses papá Padre que tú hables Este pueblo hermoso Que está esperando palabra tuya Señor y de antemano Papá lindo Yo te doy toda la gloria Porque yo reconozco Delante de este pueblo Que sin ti yo nada Puedo hacer Señor Pueden sentarse ustedes Pueden sentarse Gracias Jesús Voy a tratar de hacerlo rapidito Yo sé que tenemos el tiempo Un poquito encima Pero cuando el Señor Me dio esta palabra He predicado muchas veces En este texto bíblico Pero llama cada vez Que ministro ahí Siempre hay algo Porque la palabra Los dice que es nueva Cada día Pero hay una palabra Clave que el Espíritu Santo Ministraba a mi vida Y era la palabra Tiempo de cumplimiento Porque cuando llega El tiempo del cumplimiento De la palabra que Dios te da Dile a alguien Hay regocijo Ahora Donde acabamos de leer La Biblia habla Y nos dice Que en este tiempo Estaba reinando David Si miramos un poco Más atrás Dice la palabra Que David Había hecho Una promesa Y yo no sé Aquí hay gente Que Dios le ha hecho promesa Y ellos le han hecho Promesa a Dios Y Dios le ha dado Palabra Y tal vez tú dirás Pero ven acá A mí me se prometió algo A mí se me dijo algo Y como que lo que yo estoy viendo Es contrario a toda la palabra Que el Señor me dio Pero pasa algo Que cuando es Dios Que da la palabra La palabra siempre va a llegar Al cumplimiento Si es un hombre Que te está hablando Y esa palabra viene de él No va a pasar nada Pero cuando es una palabra Que viene direccionada De los cielos Si hay que romper Lo que haya que romper Se va a romper Pero la palabra Se va a cumplir Ahora pregúnteme Predicadora ¿Cómo usted lo sabe? Ay no Así no Predica conmigo Predicadora ¿Cómo usted lo sabe? Porque yo soy fruto De una palabra Una Una palabra Que se me dio Cuando no se veía nada Una palabra Que se me dio Cuando yo estaba En Lodebar Yo sé Lo que es estar En Lodebar Por eso es que No importando La plataforma Que yo pueda pisar Yo puedo exaltar Al Rey de Reyes Porque Porque yo sé Lo que es estar atrás Pero también sé Lo que es estar alante Y alante No me olvido De donde el Rey de Reyes Me sacó Ahora escucha esto Dice la palabra Que había una promesa ¿Cómo tú me explicas a mí? Que una gente Con sangre real Puede estar En Lodebar En Lodebar ¿Cómo tú me explicas a mí? ¿Cómo una gente Que viene de una familia real? Está en Lodebar La Biblia habla De este joven Mefibosef No fue su culpa Que él había llegado ahí Dice que Protegerlo Lo dejaron caer Y yo vengo A hablar con gente Que tal vez La han dejado caer Tal vez Estás lisiado De los pies Pero el Espíritu Santo Me trae desde Holanda A decirte a ti Que no importando Lo que hayas pasado Él viene este día A honrarte Y a decirte Si se puede Todavía hay esperanza Hay un lugar En mi mesa Hay un lugar En la mesa Tal vez Yo me fío Sé que la gente Dice no Ellos están En Lodebar Déjenlo En Lodebar Pero hay un rey Que va a procurar Por ti Hay un rey Que va a procurar Por tus hijos Hay un rey Que Ay, 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 ay David tenía Mucho tiempo En el reinado Pero hubo un día Dile a alguien Hay un día Hay un día Hay un día Señalado Como el día De esta noche Que Dios viene Rompiendo cosas Dios viene Revolucionando En el Espíritu Y sabes Qué pasó Dice que un día David así Preguntó Pero ven acá Y no queda Alguien De la casa De Saúl Pero cuando Pregunten La gente Siempre va a poner Un pero Porque ese es El problema Muchas veces Puedo predicar Aquí Ese es el problema Muchas veces De la iglesia Es que siempre Tenemos un pero Y no entendemos Que si Dios Lo hizo con nosotros Él lo puede hacer Con aquel Que está allá atrás Él puede sacarte De adelante Ustedes están Serios Me están asustando Y dice la palabra Que David preguntó Pero queda Alguien De la casa Dime a ver Y le dijeron Si queda alguien Pero Pero ese pero El Espíritu Santo Lo quita hoy Ese pero Que cuando Pregunten Por ti No puedo Dar una Contesta Clara El Espíritu Santo Lo borra En este Alabanza Le dijeron Si queda alguien Pero está Lisiado De los pies Que cosa Es como Que no cabe Porque como Una gente Lisiada El Rey Lo va a mandar A llamar Y yo me imagino Estoy brincando Rapidito Y yo me imagino Que cuando Lo mandaron A buscar Como cuando El Rey Me mandó A buscar A mí ¿Sabes qué? Cuando yo venía A la República Dominicana Que mi mamá Me recibieron Unos dolores De cabeza Porque yo Era una mujer Terca Yo quería Hacer lo que Me venía en gana Y usted no sabe Los gritos Que dio esa negra Por esta rubia Pero hoy en día Ya se regocija Y puede decir Hay un Dios Que cambia Hay un Dios Que transforma Y que tiene Poder Y sabes qué Dicen que este Muchacho estaba ahí En Lodebar Donde no había Nada Todo era amargura Pero ahí Lo mandaron A buscar Y yo me imagino Cuando se presentaron Toda esta gente Betía de Reyes Y sacerdotes Esto tiene Mira yo me imagino Hay gente que no se imaginan Pero esto Tuvo que ser Una cosa grande Y cuando entraron Todo el mundo Miró Pero a quien Vienen a buscar A quien será Que están buscando Como están Los ángeles de Dios En este lugar Tocando a alguien Y diciéndoles Contigo Y sabes qué Ahí estaba Por tantos años Cuánto tiempo Yo me imagino Todo lo que le podía Pasar a este hombre Por su cabeza Ya no lo voy a lograr Es imposible Estoy olvidado Mejor es que no sepan De mí Pero mira que cosa Que lo mismo Que lo dejó Lisiado Para él poder Estar en lo de bar Fue lo mismo Que le salvó La vida Porque lo que el diablo Usa para matarte Dios lo va a usar Para exaltar Su nombre Para exaltar Su nombre Sabes por qué Él estaba vivo Porque yo me imagino Que decían Este lisiado De los pies No puede estar En el reinado Yo no sé Qué te ha pasado A ti Pero yo quiero Decirte Que lo que te ha pasado Es simplemente Preparando una mesa Para que tú Te sientes En la mesa Del Rey De Reyes Oh my God We worship you Jesus Y sabes qué pasó Lo fueron a buscar Y no tanto eso Algo que me llama La atención Es que dice Que cuando lo voy A ir rapidito Porque quiero algo Dar algo Que el Espíritu Santo Me está mostrando Y es que dice La palabra Que cuando él llegó Lo bañaron Lo vistieron Eso es lo que Dios hace con nosotros Cuando venimos A su camino Pero a veces Estamos tan grandes A veces Yo sé que estos micrófonos Como que tienen Algo raro Es como que La plataforma A veces Como que tienen Algo raro Hermano Que si nosotros No estamos Conectados Con el cielo Y decimos Señor Espérate Estoy rara Señor Quiero entender Que la gloria Es tuya Que los aplausos No me vuelvan loca Que cuando la gente Se pare Yo no me vuelva loca Que yo entienda De donde yo vengo Pero que también Yo sepa Si a donde voy Que hay un Rey Que me está esperando Y cuando Él llegó Le cambiaron La vestidura Aquí hay gente Que el Espíritu Santo Le va a cambiar La vestidura Oye gente Que han estado Llorando Fuertemente Y yo sé Lo que decir Señor Ya yo no puedo Más Yo sé Lo que sé Decir Señor No puedo Más Porque que duro Es después Que tú Vienes Y te cambian Los hijos De David Estaban raros Por eso Es que los líderes Y los pastores Tenemos que ver Bien a quien Ponemos delante Quienes son La gente Que están Con nosotros Tenemos que Tener gente Que cuando Venga Aleluya Un mes Vivo No lo Se lañen No lo miren Raro Le digan Mi hermano Entra Yo sé Lo que tú Has pasado Dios Si ese aplauso Es para Dios Dárselo Con fuerza Que se oiga Por favor Los hermanos De David No estaban Contentos Ellos estaban Raros Yo me imagino Que dijeron Ven acá Puedo hablar Bien aquí Voy a hablar Raro Puedo hablar Raro Este tipo Como que viene A quitarme Lo que es mío Nosotros No tenemos Nada Todo lo que Tenemos Le pertenece A él Y él Hace lo que Él quiere Cuando él Quiere Con quien Él quiere A la hora Que él quiere Porque toda La gloria Este él Pero y quien Es este Que se va A sentar A la mesa Lisiado De los pies Y sabe Que llama Mi atención Que cuando Dios te llame Él no te va A tapar Pecado Pero él Va a cubrir Tus imperfecciones Él va Él va a cubrir Tus imperfecciones Él te va A guardar Para que la gente No tenga Que decir Él no te va A dejar Alvergüenza Él va Estar ahí Para respaldarte Dios me Dice Que le diga A alguien Que él Va a estar Ahí Yo quiero Que me Pasen Un pañito Dame Dame ese paño Que está ahí Oh gloria Y sabes Que dice Que a él Lo sentaron A la mesa Trágame Una silla Quien tiene Una silla Que me facilite Lo sentaron A la mesa Oh my God Hay gente Que el Espíritu Santo Lo va a sentar En su mesa En esta noche Yo te estoy Predicando esto Para caerte bien Yo te estoy Diciendo Que el Espíritu Santo Me está diciendo Que él te va A sentar En su mesa Y sabe Lo que hizo Se puede sentar Usted varón Puedo cogerlo De ejemplo Por favor Si puede sentarse Y sabes Que yo me imagino Que Mefibose Estaba tímido Porque cuando Nosotros vamos A un lugar Sabemos Cuando no somos Bien recibidos Sabemos Aunque la gente Quiera como aparentar Sabemos Que no somos Bien recibidos Y como que Nos ponemos Como un poquito Así No sabemos Qué hacer Pero el Dios Todopoderoso Siempre va a estar Pendiente de ti Y sabes Qué pasó Ay Dios mío Mi alma te adora Dice que cuando Él se sentó A la mesa ¿Sabes qué pasó? La mesa ¿Qué hacía la mesa? ¿Qué hacía la mesa? ¿Qué hacía la mesa? Esto es lo que El Espíritu Santo Quiere hacer Con mucho en esta hora Él va a tapar Lo que la gente Se daña de ti Que dice Que tú no puedes Que tú no lo vas a lograr En la mesa La mesa Le cubría Oye para alguien Poder ver Y eso hizo el Señor Conmigo Después de estar Después de estar en la calle Fumando droga Haciendo cuantas cosas Yo nunca pensé Estar en un altar No en este Porque he predicado En muchos lugares Por su misericordia Voy a todos los países Que Él me manda A predicar Pero toda la gloria Es de Él Y nunca pensé Iglesia Estar aquí Cuando nadie Daba ni una peseta Por mí Él estuvo ahí Cuando la gente Le decía a mi mamá Oye tu hija está loca Amárrala Que la van a matar Había un Dios Que estaba declarando vida Había un Dios Que decía Quil Cibrones contigo Había un Dios Que decía Esa tica Me recuerdo Que una vez Yo estaba tan loca Le voy a pasar Por encimita Y mi hijo De cuatro años Que hoy tiene 27 Yo lo agarré Por los pies Del siete piso Así Con la cabeza Para abajo Y por los pies Y había una voz Que me decía Suéltalo 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 Pero había una voz Suave Como esa voz Que tú estás escuchando En esta noche Que me decía Quil Cibrones Yo tengo planes Propósitos contigo Quil Cibrones Hay un propósito Que tengo contigo Quil Cibrones Te voy a usar Para hablar a las naciones Y que digas Que hay un Dios Que cambia Y que transforma Aleluya Y sabes Que de la única forma Porque hay gente curiosa Que siempre van a querer Traer cosas Para humillarte Y van a querer buscar Oye la mesa está ahí Pero yo van a querer buscar Porque para ellos Es imposible Que tú estés parado En un altar Estando lisiado De los pies Pero y como Es que lo hace Si está lisiado Como es que está De pie Si está lisiado Es que la mano fuerte De Dios Me sostiene Es que la mano fuerte De Dios Está con su pueblo Y sabe que lo que Dios Me está diciendo En esta noche Que hay promesas Que se van a cumplir Que no te desesperes Madre que están llorando Por sus hijos No te desesperes Tal vez estás orando Por tu matrimonio No te desesperes Tal vez piensas Que todas las puertas Están cerradas No te desesperes Que necesita Tenemos pastores Soltando el ministerio Los ataques Son tan fuertes No se haga No se haga Los ataques Son fuertes A veces no podemos más A veces la gente Nos ve de pie Y es gateando Que llegamos a la iglesia Llegamos así es gateando Pero decimos Señor estoy aquí Es verdad que no tengo fuerza Pero estoy aquí La iglesia está siendo atacada Como nunca antes Pero hay un Dios Todopoderoso Que dice Yo te voy a levantar Yo te voy a dar la victima Que cuando llegue un mefioso Es por esa puerta Vaya abrácelo Ahora no se puede Por el coronavirus Pero recibalo Porque hay un secreto Hay personas Que tú tienes a tu lado Que cargan una palabra Que tú necesitas Para ser direccionado Hay personas Que tú no sabes Que están ahí Pero cargan un dispositivo Shatarabakima Cargan un dispositivo Dentro de sí Que lo tienen Para conectarte Porque es que somos Un pueblo Somos un cuerpo Y hay alguien Ay, ay, ay Yo no sé si tú entiendes Así que cuando venga alguien Recíbelo Aunque tú lo ve acogiendo Que tal vez sus pies Están lisiados Recíbelo con amor Iglesia Recíbelo con amor Porque hay demasiada necesidad Hoy tú y yo Podemos decir Estamos aquí Qué lindo Adorarle Pero sabemos Lo que es estar atado Hay gente Que no han estado En la droga Pero la depresión Lo ha estado matando La depresión Los problemas La carga Ha sido tan fuerte Pero el Espíritu Santo Me dice en esta hora Vengo impartiendo Fuerzas nuevas Yo quiero que tú Levantes tus manos Ahí donde tú estás Y yo no sé Yo quiero apiarme De esta plataforma ¿Yo puedo apiarme? Si puedo Gloria a Dios Espíritu Santo Yo quiero que tú Levantes tus manos Ahí donde tú estás Levanta tus manos Trae aquí el cielo Por favor Aleluya Te adoramos Señor Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Jesús Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Espíritu Santo De Dios Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchan sus voces En este lugar Amador a Dios Señor Tú estás Y aunque parezca locura Y aunque sé que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha contado Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe Dígalo Sucederá Sucederá Abre nuestros ojos Como a Eliseo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ángeles del cielo Vengan a cantar Levanta tus manos al cielo Se escuchan sus voces En este lugar Y aunque parezca locura Y aunque sé que no es normal Por la fe Sucederá Cosas invisibles Que nadie ha contado Levanta tus manos al cielo Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Cosas sobrenaturales Por la fe Por la fe Por la fe Sucederá Abre nuestros ojos Como a Eliseo Dígalo Trae aquí el cielo Muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad. Él está ahí, para que tú entiendas que Él lo puede hacer. Para que tú, ay, abasar, 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 abasar. Deja que tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad. Ay, mi alma, adiós, ay, mi alma, adiós, ay, mi alma, adiós, ay, poderoso, deja que Él se mueva. Suelta la ética un ratico, suelta la ética un poquito, suelta, deja que Él lo haga. No hay enfermedad, el cielo aquí está. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias, ven acá, ven acá, ven. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, dame tu mano. Espíritu Santo de Dios, agárame la piel y la mano. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús, que mientras vamos caminando, guerrera, mientras vamos caminando, hay una revolución en tu espíritu. Escúchame bien, el Espíritu Santo viene revolucionando tu espíritu. Porque Eva, Sama y Amashanda, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, levanta tus manos. Levanta tus manos, tú viste lo que Él hizo. Él te trajo de allá atrás, yo no te conozco. Y te puso adelante, Él te está diciendo que Él tiene el control. No hay enfermedad, el cielo va a soltar. Quiero una mujer aquí conmigo, por favor. Una guerrera, párate aquí al lado, venga. Se rabacamasaya, rebacheta rabacaya. Sí, Él lo hace, Él lo hace. Oye, y Él no te va a soltar. Así como tú venías agarrada de mi mano. Así te agarra el Rey de Reyes. Ay, Abazama. No tengas miedo, solo camina, solo llama. Ya suelto este micrófono. Ya suelto este micrófono. Ya lo suelto. Levantaba. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte. Ya no hay enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ante tu gloria, demonios caen. En el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre Los líderes de aquí Aparte de él, hay alguien más No tenga temor, pase por aquí, venga Que yo solto este micrófono y yo el domingo me voy Así que pase por acá Necesito otro de este lado De este lado, por favor De este lado, por favor Sigue esa vida Sigue esa vida David llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl Que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonathan Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Existe uno, mi Señor Pero a mí de lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad La miseria en realidad Es una tierra sin sueños Un lugar de pavor David pregunta Siva Háblame más de ese hombre Por favor Por favor Dígame su nombre Dígame su nombre Señalese así con el dedo Ese era usted Y no podía andar Era inválido Era inválido Sí, Señor No se podía Ni arrastrar Y Dios te dice Mándame a Llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Dígame su nombre Dígame su nombre Que el reino Gloria a Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Señor gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo tú eres fiel Espíritu Santo tú eres real Espíritu Santo tú eres quien lo hace Papá lindo tú eres el Dios Todopoderoso Espíritu Santo gracias por ella Gracias por ella Gracias por ella Gracias por estas manos Gracias por estas manos Señor Que han levantado a muchos Gracias por estas manos Que le han dado la mano a muchos Espíritu Santo que tú la sigas fortaleciendo Dale más Más Rey de Gloria Más Espíritu Santo Que ese trato especial que tú tienes con ella Señor Espíritu Santo gracias Si sientes un dolor en tu cuerpo Solamente quédate ahí levanta tu mano Ya entrego el micrófono Levanta tus manos Veo a Dios trayendo sanidad En esta hora Oye si tienes que vomitar Me excusan aquí vomita Pero veo que Dios está trayendo sanidad Tu cuerpo en esta hora Veo que el Espíritu Santo Está trayendo sanidad Y no te estoy hablando del COVID No te estoy hablando del COVID Estoy a El Espíritu Santo está trayendo sanidad Deja lo que Él lo haga Deja lo que Él lo haga Santo Espíritu Santo gracias Gracias Señor Gracias 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 Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás A Dios se lo debas tu bajada Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Gracias Señor El Rey te mandó a llamar Espíritu Santo te damos las gracias Gracias porque no se hizo Señor lo que yo quería Ni lo que se esperaba se hizo lo que tú quisiste hacer Y por eso yo te doy a ti toda la gloria Toda la honra Gracias por cada líder de este lugar Señor Gracias por la unidad de este equipo de gente que está aquí Padre que tú lo sigas manteniendo en esa unidad En esa ternura en ese amor Espíritu de Dios Padre que cuando la gente venga y entre por esa puerta Se sienta en familia se sienta bien recibido Espíritu Santo yo bendigo la vida de los líderes Bendigo la vida del pastor de esta congregación Gracias por fortalecerlo Gracias por su familia Dios amado Gracias por cada donador Gracias por cada persona que toma parte en este ministerio Espíritu Santo de Dios Gracias por todo lo que tú estás haciendo Si entre ellos hay uno que está cansado Si entre ellos hay uno que está débil Si entre ellos hay uno que dice que no puede más Mi Rey nosotros como una familia Como un pueblo en esta noche Te pedimos que nadie salga igual de este lugar Que tú le fortalezca Señor ahí donde ellos están en sus sillas Padre fortalécele Señor Aquello que siente que están aquí No saben qué hacer que tú le dirijas Espíritu Santo dirígeles que ellos sepan que son importantes Que no importa si están sentados atrás o adelante Papá lindo Tú rodea todo y tú lo ves todo Señor Amado Rey de Gloria Señor gracias por esta noche tan maravillosa Hasta aquí el Señor me ha ayudado Y que Dios les bendiga Y buenas noches bendiciones Dáselo lo más fuerte que tú puedas Vamos a pasar al otro lado Y vamos a celebrar en el otro lado La pastora sabe lo que es lo demás Qué bueno por su honestidad verdad Pero nos hace falta Que alguien que ha estado en el hoyo Nos lo diga Y ella lo ha dicho No estaba en el hoyo Y qué bueno que el Salmo 103 dice Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus Él es quien perdona todas tus iniquidades Y el que saca del hoyo Señor te saca del hoyo iglesia Levanta tu mano al cielo Y dale gracias a Dios Porque Él te sacó del hoyo Y Él está dispuesto a seguir sacando del hoyo Alabado sea su nombre Qué bueno cuando podemos estar conscientes y seguros De que tenemos un Dios así Un Dios que no nos deja Un Dios que no nos desampara Hermano no te sientas desamparado nunca No te sientas desamparado Eso es lo que el diablo quiere Que te sientas abandonado Que te sientas solo El himno de victoria que cantamos ahorita Y la palabra que ella trajo De que sacó a Pepi José de lo demás Es una muestra Es una muestra Es una evidencia Es una evidencia De ese poder Que está a tu favor Yo quiero decirte que está a tu favor Está a tu favor Y tu Padre nunca te dejará Qué bueno que esta noche pudimos venir a su casa A adorarle y a exaltarle Vamos a darle gracias a Dios por nuestros pastores Qué bendición tener pastores como los que tenemos Hoy están en Barahona Tuvieron que hacer un viaje relámpago Relámpago a Barahona Pero yo me imagino y sé Y estoy seguro Que el pastor está conectado Y está viendo tu mano levantada Orando a su favor Padre bendice nuestros pastores Gracias por los años que nos los ha dado Señor Y gracias por los años que le quedan por delante Dios Qué bueno Señor Que le ha dado salud Señor Para seguir guiándonos Oh Dios Cada día Nos vamos a ir a nuestros hogares Cantando el himno de victoria Y tú vas a cantar Nadie deje de cantar El himno de victoria Por situaciones difíciles Que podamos estar enfrentando El himno de victoria Vamos a cantar al otro lado Aleluya Recibe la gloria Señor Que podamos seguir Jesús Estamos conscientes de ti Dios Él es el hombre que tuvo el poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer El mar callar? En el momento que la tempestad Te quiere hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calmar Él es el hombre que tuvo el poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el parador Al otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene el poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado Del otro lado canto Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Del otro lado Del otro lado Tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Vamos a levantar en tu voz al rey Cada vez que el mar rojo Tu tengas que pasar Llama siempre a ese hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre Que tiene el poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel El que mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto Oh declaralo al rey Del otro lado canto Dios se bendiga Celebra la alabanza Aleluya